Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, pues la necesito Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, te dejo solito Me quedé llorando, llorando su ausencia La paso tomando caramba, pero no me olvido de ella Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, pues la necesito Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, te dejo solito Pienso que la vida no tiene sentido Yo sigo tomando por ella y ella toma otro camino Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, pues la necesito Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, ojalá, te dejo solito Siento que la quiero Y la necesito Sueño con sus besos Y con sus ojitos Con esos ojitos Con esos ojitos lindos Con esa sonrisa bella Con esa mirada hermosa Y ahora estoy solito Con esos ojitos lindos Con esa sonrisa bella Con esa mirada hermosa Y ahora estoy solito Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, pues la necesito Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, te dejo solito Me quedé llorando Llorando su ausencia La paso tomando caramba Pero no me olvido de ella Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, pues la necesito Ojalá, ojalá que vuelva Ojalá, te dejo solito Siento que la quiero Y la necesito Sueño con sus besos Y con sus ojitos Siento que la quiero Y la necesito Sueño con sus besos Y con sus ojitos Con esos ojitos lindos Con esa sonrisa bella Con esa mirada hermosa Y ahora estoy solito Con esos ojitos lindos Con esa sonrisa bella Con esa mirada hermosa Y ahora estoy solito Me dejaste, pero me voy Con los números uno No, 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 no Gracias.